Jerez es uno de los pueblos mágicos que más se visita en la entidad zacatecana. Sin embargo, la alegría y la fiesta que normalmente se vive se ha disipado por la presencia de grupos armados en 14 de sus comunidades. Palmas Altas, Sarabia, Villahermosa, Ordoñez, Guadalupe Victoria, Cieneguitas de Fernández, Plan de Carrillo y Monte de los García son las ocho comunidades más álgidas, donde no hay ni un solo poblador y en la que únicamente las Fuerzas Armadas visitan para recorridos y en donde en los últimos días se han presentado distintos enfrentamientos. Existen otras comunidades como la ermita de los Correa, ahí tiene la comunidad que se llama Colonia Miguel Hidalgo, cerca, tiene otra comunidad que se llama Briseño, también cerca, tiene otra comunidad que se llama ermita de los Membrillo, son cuatro como que la presencia militar que se estableció desde mediados de septiembre los ha mantenido más estables. A la fecha se han realizado cuatro recorridos asistidos a personas desplazadas para verificar el estado de sus viviendas, recolectar algunas pertenencias como vehículos y se ve lejano el regreso a sus hogares al no presentarse condiciones óptimas de seguridad. La primera exigencia fue llevarlos a sus comunidades, ellos querían ver sus propiedades. En total de las comunidades de la Sierra de Jerez hay un aproximado de 8 mil habitantes, de ellos 1.500 han regresado a comunidades como la ermita de los Correa, que ya cuenta con un panorama más adecuado para vivir. La gente que decidió salir de sus comunidades serían unos 2.500, que son los que tenemos aquí en la cabecera municipal. Otros salieron hacia otros estados, otros se fueron a Estados Unidos, y entonces perdemos ese número de gente. Sin embargo, este movimiento poblacional no se hace porque los estados vecinos tengan un refugio o un apoyo, sino porque los familiares los acogen y dan seguimiento. Acudieron a donde hay alguien que pueda darles cobijo, si no fue la cabecera municipal, quizá tienen familiares o en el estado de Durango o en el estado de Coahuila, y entonces se ponen hacia aquel lugar, no porque los gobiernos les estén dando cobijo o les estén dando atención, no quiere decir que los que fueron a Estados Unidos, aquella nación les dio cobijo por lo que estaba ocurriendo, se fueron con familiares.